El día miércoles 19 de la semana pasada, en las instalaciones de la Asociación Fomento Rural se llevó a cabo una reunión de la cual participaron numerosos productores de aquí de la localidad de la zona juntamente con el señor jefe de zona, el comisario inspector Agustín Torres y el titular de aquí de la comisaria, su comisario Comoglio, en el cual se hablaron diferentes temas, obviamente referente a lo que es la seguridad o la inseguridad en zona rural como así también se coordinaron acciones preventivas a desarrollarse en forma conjunta con el fin de evitar o mitigar lo que puede llegar a ser el delito en zona rural. En lo que respecta a esta reunión es importante, el otro día hablaba con un integrante, la comisión directiva de la Asociación Rural de Máquinas, donde la idea es llevar a cabo acciones conjuntas para que no ocurra algún hecho de delito en la zona rural. Justamente, esa es la intención de la reunión, explicarle a los productores cuál es el proceder que tiene la fuerza, bueno, escucharlo sobre todas las cosas porque es lo principal y bueno, coordinar las acciones que se van a llevar a cabo. Oficial, bueno, estas acciones desde lo interno, desde el local, también lleva a que hubo otra reunión que tiene que ver justamente con toda la cúpula policial de la zona. Sí, efectivamente, el día jueves 20, en las instalaciones del Club Velocidad, un poco también por inquietudes que surgieron de la reunión que se llevó a cabo el día miércoles, como así también otros temas a tocar, por orden de la jefatura de zona, se produjo una reunión en forma conjunta de toda la zona de inspección número 2, que comprende, o sea, lo que es la comisaría Vicuña Maquena y sus subordinadas, es decir, los destacamentos Washington, Tosquita y La Cautiva, personal de la comisaría de Adelia María, personal de la subcomisaría San Basilio, personal de la comisaría Coronel Moldes, los destacamentos Malena y el destacamento Bulnes. De esa reunión participaron un total de aproximadamente 50 efectivos policiales, donde se unificaron diferentes criterios de trabajo, como así también se programaron actividades a desarrollar, con el fin, justamente, no tan solo en lo que es zona rural, sino también en zona urbana, encarar lo que resta del año con una unificación de criterios en cuanto a las actividades a desarrollar. Sobre esta reunión hacía mucho que no se reunían tanta cantidad, digamos, de jefes policiales, digo, para, bueno, por un lado ver algunas acciones internas que tienen que ver con la policía y, por otro lado, las acciones ya saliendo dentro de lo que es el edificio, ¿no? Sí, yo la verdad que desconozco puntualmente aquí en la localidad cuánto hace que no se producir una reunión. Lo que sé es que no solo, y eso lo quiero aclarar, participaron solamente jefes, sino también que se le dio participación al personal subalterno, que es el personal que diariamente está en la calle. Si bien los titulares o los mandos más altos son los que bajan directivas, generalmente los que están en la calle constantemente trabajando, ya sea tanto en zona urbana como en zona rural, es el personal subalterno. Por eso la importancia de la participación de los mismos. Y por último, seguramente después de esta reunión se dará a conocer alguna acción de trabajo. Sí, sí, efectivamente, ya vamos a... que inclusive se estuvieron implementando los fines de semana, bueno, obviamente que hay cuestiones que son propias de la actividad netamente policial, ¿no? Pero se unificaron criterios de modalidad y horarios de trabajo.